Set Ahí me bajen a los pelotudos Corre, corre, derecho, derecho Porra de culo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el win? ¿Dónde está el win? ¿Dale Ramiro? ¿Tengo más espacio? No, no tengo más espacio. ¡Arriba, rama! Sí, se escucha el ruido. No se la dio nadie hoy. No, no, no se la dio nadie hoy. Nos jugamos una espalda. Hay que juego un chido, un chido. ¡Gente, gente! ¡Tigres, tigres! ¡Ay, mira! ¡Vamos, CacCuidro! ¡Vamos! ¡Cacabó, Pepe! ¡Túnel! ¡Sí, túnel! ¡Túnel! Está cantando túnel. Bien 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 Me dio un quilombo el partido, ¿vos sabés qué? Y hasta para seguirlo con la cámara hay un quilombo Puta ¡Vamos, vamos! ¡Vení, bajá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, me jure! Dale, rápíete ¡Poma, recibe! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¿Quién fue? ¿Quién fue? El jefe ¿No? Esto es un poquito, por Twitter. No, no te iba a sentir. No, no te iba a sentir. ¿Cuál? 9 a 0, ganaba Aune y perdió 13 a 9. Y hoy Leo, dirigía... Ahora sí, allá, 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 allá. Hoy Leo dirigía a Duende. Hoy dirigía a Duende. No, 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 no. ¡Arma la pared! Suban parejo, bien Tommy. ¡Parejo! Bien Armate, armate Ahora jugále, ahora jugále todo No, 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 no Juego, corre Ya aquí, bocha Gracias Ay, ven aquí esto Gracias